Hola saludos, como habrán notado, no pudimos publicar vídeos en toda la semana anterior, pero esto fue porque unas fallas técnicas, llevaron a un problema con youtube, pero ya se solucionó, y seguiremos con la cobertura de los programas, haciendo verdaderos análisis, y basándonos en lo que si pasa en los programas, y no como los títeres de la pagina de spoilers, que se dejan guiar por todo lo que les dice, recuerden que no todo lo que dice es cierto, y que solo filtra lo que le conviene de acuerdo a su conveniencia y favoritismo, en otras cosas, algo que si resulta curioso, es que no pudimos poner vídeos, en una semana con cambios claves para el hexatlón, así que a continuación se les presenta un resumen, de lo que se debe aclarar del hexatlón, salió Samara, esta atleta logró aportar a su equipo a pesar de ser la más nueva, después, Evelyn logró ganarle la ruta a Tokio a su DK, pues hay gente que apoya a Evelyn, y opinan que es la que debería tener más porcentaje, pero no es lo que quiera el público, es lo que ganen, y Cassandra es la de más puntos, porque se lo ha ganado, aunque es criticada por competir con rivales con menor puntaje, Cassandra se enojó porque Evelyn apoyó más a Yasmin, que a su propio equipo, en esto si tiene razón Cassandra, pero, al parecer, Cassandra le tiene envidia, porque Mattie no le regala puntos, la polémica de la semana, surgió porque Cassandra se percató que Mattie, se ha estado dejando ganar por Evelyn, presuntamente, por una estrategia en contra de Cassandra, para bajarla, y poner a Evelyn como la de más puntos, esto puede tener sentido, si Mattie prefiere una final con Evelyn, que con Cassandra, pues es posible que no quiere una final repetida, desde el punto de vista del público, puede resultar más llamativo este duelo de Mattie contra Evelyn, pues Mattie ya derrotó a Cassandra en la final, pero siendo realistas, Evelyn no es rival para Mattie, y Cassandra es la rival más fuerte en azules, en la polémica hay gente que se fue contra Cassandra, por burlarse de Evelyn, modificando su porra, tal vez Cassandra se haya estado un poco paranoica, pero hay que tomar en cuenta que se la pasan incomunicados, y pueden pensar muchas cosas, sobre todo si observa cosas raras que pasan, Yasmin, y el pato Araujo, fueron ganadores de la medalla transferible, aunque según algunos azules, Mattie se dejó ganar para darle la medalla a Yasmin, los rojos por fin pudieron volver a ganar los enigmas, después de mucho tiempo, pero Rosique anunció la salida de Misael Rodríguez el chino por lesión en el hombro, lo peor es que Rosique dijo que ya no traerían a un reemplazo, porque según sería injusto, pero no dijo Nana de David, a él todavía lo siguen esperando, debió también anunciar que ya tampoco debe entrar, queda claro el favoritismo, pues para David no dice que sea injusto, pero si es otro atleta, ahí si dicen que es injusto ponerle un reemplazo, mientras no anuncien que ya no puede entrar, David sigue teniendo las puertas para que la producción lo pueda regresar injustamente, aquí queda claro que hay desigualdad, a sus favoritos les dan privilegios, y a los que no son favoritos de producción los perjudican, y todavía fomentan el hate, y ataque hacia otros atletas, con la salida del chino, hicieron lo que en la temporada anterior, cuando salió el parijita López, de tomarlo como si hubiera sido eliminado, y poner en riesgo a las mujeres, luego hicieron otra modalidad, según era el juego de la fama, donde las victorias contaban al doble, lo que llama la atención, es que Rosique aseguró que esto cambiaría lo que pase, refiriéndose a los lugares en la tabla de puntajes, en la final de este juego, Cassandra le ganó al pato Araujo, pero cabe destacar que hasta ahora, en este primer juego, no cambiaron los lugares, unos atletas si aumentaron su porcentaje, pero los lugares siguen iguales, ni con las victorias al doble del juego, Cassandra pudo superar a su DK en porcentaje, aunque si se acercó, Mauricio se pegó, y se lesionó en la frente, se cortó, se lo llevaron en ambulancia, parece que están tratando de hacer parecer como que es muy grave, pero su herida no amerita que salga, basta con unos días que repose, pues ya en la segunda temporada, Javier se pegó en una mesa donde estaban los aditamentos que debían derribar, le cosieron y después de unos días, volvió a competir, también en esta temporada, Javier se cortó la pierna, le cosieron, solo que aquí tardó más, por ser en la pierna, así que es imposible que Mauricio salga por esta herida, los que están en riesgo, siguen siendo los mismos, en el capítulo 112, pusieron el circuito de lodo para que Mauricio no pueda competir, pues ahora ya se habla de la salida de Ana Lago, de esto les tendremos más detalles en el próximo video, que te pareció, dale like a este video, y suscríbete a este canal.